Esto es un avance de Chacin Informa. Los sujetos de la revolución, el Estado, el gobierno, el gobierno chavista, el gobierno revolucionario, el gobierno que instauró nuestro presidente eterno Hugo Chávez y que continúa nuestro compañero, nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, un gobierno revolucionario que su objetivo, su objetivo está señalado en el segundo plan socialista de la nación y entre sus objetivos está avanzar en la revolución bolivariana que no es más que darle poder al pueblo para que el pueblo organizado tenga la soberanía, la independencia política, social, económica, militar y pueda vivir y pueda lograr satisfacer sus necesidades. ¡Gracias!